POMBALA 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 Y LAMENTO ALEGRO QUE VA POMBALA ES LA BALSA PARA AMAR AY LAMENTO QUE LLEGA AL CORAZÓN POMBALA 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 Pómbala y lamento al negro que va Pómbala es la baza para amar Ay, lamento que llego al corazón Oh, 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 amor Pómbala y lamento al negro que va Pómbala es la baza para amar Ay, lamento que llego al corazón Oh, 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 amor ¡Gracias por ver!